Bueno amigos, hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre armado de líneas, les voy a mostrar algunos tipos de líneas básicas que nos sirven para pescar acá en el delta argentino, sobre el río de la plata y son prácticamente universales, las van a poder usar en cualquier parte. La primera línea que les voy a enseñar es mi línea favorita para pescar en la isla que es el paternoster de fondo. Para hacer un paternoster de fondo lo que necesitamos es un flote chico, en este caso es un corcho de vino pintado con esmalte de uña rojo, esto va a estar en el fondo del agua, o sea no necesito que tenga mucha visibilidad, lo pinté rojo porque queda prolijo y lindo. Vamos a necesitar dos mosquetones con esmerillón, dos rotores que son estos, también hay de plástico, yo sinceramente tengo un montón de metal que he recuperado durante los años sacando líneas del agua y todavía estos los tengo, no sé si todavía se consiguen, calculo que sí. Un pedazo de espagueti y van a necesitar seis perlitas. Antes de continuar con esto, acuérdense que todas las medidas que vamos a dar son pensados para un equipo mochilero como este, que es una caña telescópica de 1 metro 80, es una caña muy chiquitita y pensado para usarlo con un reel como este, que este también es un reel de fabricación argentina marca Gauchito, yo lo tengo con una exageración, está cargada con una tanza muy buena del 40, estos reels por lo general se cargan con tanzas del 30, del 35 porque no tiene mucho sentido por el equipo que le pongamos para más peso, o sea es preferible que se nos corte la línea y no romper la caña, porque si ponen una tanza de más peso van a romper la caña, estas cañas no aguantan la sacada de bichos muy grandes, si uno lo saca por cansancio con el reel es otro tema, por eso yo prefiero usar estos reels que son simples y tienen un solo rulemán, son menos partes que se puedan romper, bueno para hacer esta línea vamos a usar dos tipos de tanza, la mayoría de las líneas que van a ver van a estar hechas con estos dos tipos de tanza, porque está pensado en función del equipo que vamos a usar, vamos a usar tanza del 50 para la madre, para la línea madre de la línea y vamos a usar tanza del 40 para las brazoladas, bueno ya tenemos cortado para empezar un metro y medio de tanza, esta es la tanza del 0,50 que ya vieron que la usé también para hacer el kit de supervivencia tamaño micro de pesca, lo primero que vamos a hacer es fijar nuestro enganche al reel, pero nuestro enganche al reel vamos a necesitar esto, que se llama espagueti, lo que pueden usar es el forro de los cables, simplemente le sacan el cobre de adentro y usan el plástico pero fíjense que sean los finitos, los muy gruesos no, lo único que van a hacer es pasar la tanza por adentro del espagueti, sacan bien para afuera y lo que vamos a hacer acá, siempre calculen más cuando corten la línea, para armar su línea, porque van a necesitar tanza para hacer los nudos y ahora simplemente vamos a hacer el nudo 1, pasamos una vez, pasamos dos veces y cuando lo tienen ahí, recién ahí le pasan saliva y una vez que le pasaron saliva, lo cierran y apretan bien, una buena idea dentro del kit de pesca es tener una pinza que puede ser también nuestra multi herramienta, siempre aconsejo llevar un filo dentro un kit de pesca, así que una multi herramienta barata, de esas que tienen pinza y cuchilla, viene bien, y un corta uñas siempre es cómodo para eliminar los restos de tanza, y de acá va a ir enganchado el mosquetón con esmerillón, que va a tener nuestro reel, así, entonces el forcejeado del metal, perdón, el forcejeado de la tanza sobre el metal sobre el metal no lo va a mellar, o sea que acá no se nos va a cortar nunca, ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro flote dentro de la línea, la función del paternoster es que cuando uno está pescando a fondo, la plomada queda clavada y toda la línea queda suspendida, entonces nuestras brazoladas con la carnada quedan jugando en la corriente y es más atrayente para el pez que tiene movimiento y va dejando un rastro de olor en el agua, así que lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo, el nudo 2 que les enseñé, acá arrancamos con el nudo 1, y es simplemente este, a mí me gusta que el flote quede bien arriba, porque mi primer anzuelo me gusta tenerlo bien arriba, me gusta el efecto de pescar a dos aguas simplemente cerramos ahí, pasamos un poquito de saliva para lubricar y cerramos, este nudo yo les dije se usa para pasar una perlita esta es una perlita estas son chiquititas, son re económicas, la pasan, vamos a pasar nuestro flote y vamos a pasar otra perlita y simplemente seguimos la línea hasta donde estaba el nudo, ven, y ahí queda fijado ahora lo que tenemos que hacer para terminarlo es el mismo proceso, hacer el mismo nudo, el nudo 2, acá, para que esto no se mueva más lo importante de que sepan hacer sus líneas, primero es que las van a poder construir en el lugar si lo necesitan y segundo que les va a permitir armar su equipo a medida de ustedes que tenga un poco de juego como quedó acá, no importa, lo importante es que quede fijo y que no se vaya ahora vamos a poner nuestro primer rotor, que es donde va a ir nuestra primera verasolada bueno, para poner el primer rotor, lo único que hacemos es hacer el nudo de bloqueo para la perlita que era el nudo 2, que ustedes ya lo vieron, pasamos una perlita, el rotor y otra perlita acá es donde va a ir nuestra primera verasolada, la verasolada que más arriba va a quedar para cerrar todo esto, lo único que hacemos es hacer otro nudo 2 acuérdense, le pasan saliva y después simplemente van cerrando de a poquito y apretan ahí es donde va a quedar nuestra primera verasolada para calcular cuánto tenemos que dejar para nuestra segunda verasolada de largo y dónde la vamos a ubicar, eso depende de gustos yo ahora voy a hacer el verasometro está bien, acá nos queda un metro yo sé que mi equipo mide un metro ochenta de largo o sea, mis líneas nunca tienen que superar el uno veinte de largo porque si no van a ir arrastrando el piso y no sirve entonces yo diría que mi segunda mi segunda verasolada tiene que ir por acá y esto me va a sobrar, pero no importa, lo usamos para otra cosa después mi segunda verasolada tiene que quedar más o menos por acá a unos 30 centímetros de la otra así que vamos a ponerla y ahora les muestro cómo queda bueno ven, acá ya casi tenemos terminada nuestra línea pata roster acá está puesta presentada perdón, acá ya está puesta la segunda verasolada acá está nuestro segundo rotor esto va a quedar este rotor y este rotor quedan suspendidos por esto así en el fondo va a causar este efecto o sea que vamos a estar pescando a media agua y a fondo prácticamente para cerrar esto a mí me gusta que la segunda verasolada quede cerca del fondo así que no le voy a dejar 30 centímetros de largo la voy a hacer un poquito más corta y para cerrar nuestra línea vamos a usar el mismo nudo, el 1, el que vimos antes sin espagueti hay gente que le gusta poner un mosquetón a mí no me gusta poner un mosquetón y por lo general cuando la cierro no le paso saliva este es el fin de mi línea les voy a explicar por qué yo no le paso saliva en la isla casi siempre o muchas veces uno se queda enganchado entonces si yo quiero que se va a quedar enganchado a algún lado va a ser de mi plomada yo quiero que se corte ahí por lo menos para poder recuperar el resto de mi línea de última si quedó muy corta la desarmo y la vuelvo a armar y no perdí los elementos de plomo también ustedes pueden usar un plomo, un plomo como este pero también estando en una situación de circunstancia también lo que se pueden usar son pelotas de barro cocinadas en la hoguera ahora vamos a ver cómo hacer las brazoladas pero ahí, así tendríamos terminada nuestra línea bueno acá tenemos cortado la línea que vamos a usar para la brazolada que es del 40 ahora entienden por qué yo les expliqué mejor los nudos con una soga y no con tanza pueden no saber lo que vamos a hacer para empezar nuestra brazolada es hacer el nudo mismo nudo que usamos para empezar la línea que es el nudo 1 dense bastante tanza porque a veces trabajar con la tanza es complicado más cuando tienen los dedos como los tengo yo bueno, pasamos una vez dos veces y cerramos pasamos un poquito de saliva y cerramos tiramos bien de todos los lados para que el nudo se forme bien y después cuando cortemos los excesos el nudo no se nos suelte listo ahora, la brazolada, cómo la calculamos ustedes tienen que calcular que una brazolada no puede nunca nunca sobrepasar la otra o sea, esta brazolada no tiene que ser tan larga que llegue por acá tiene que ser hasta nuestro segundo mosquetón o sea que este largo está perfecto porque es incluso un poquito más cortito para poner, para terminar nuestra brazolada hay gente que acá directamente lo que haría es atar un anzuelo yo prefiero atar un rotor con mosquetón lo he dicho un montón de veces si tengo la suerte que agarro algo con dientes va a morder el mosquetón va a morder el esmerillón pero no me va a cortar la línea pasamos nuestra tanza a través del ojal del esmerillón y acá viene el nudo que les enseñé antes el nudo 3 donde lo único que hacemos es hacer girar nuestra línea por alrededor la pasamos por acá y la volvemos a hacer pasar por acá y ahí simplemente empezamos a cerrar hasta que el nudo se va formando despacito lo tienen que hacer no lo hagan de un solo golpe bruto tiran bien de todas las puntas para que el nudo se cierre bien y una vez que el nudo se cerró bien nos queda esto de acá yo les dije que con la tanza iba a correr y cuando lo terminan simplemente cortan el exceso y listo la abrazolada se pone así ven este ganchito que está acá en el rotor enganchan acá lo tienen tirante y simplemente lo van pasando esto no pasó bien no importa vamos a hacer vamos a hacer lo que pase bien ahí está van siguiendo el resortito hasta llegar acá que se salte una vuelta y esto después en el agua queda jugando con la corriente así la otra abrazolada lo mismo nada más que va a quedar más cerca del fondo ya tenemos nuestra línea terminada para guardarla pueden ir y comprar una portalínea en la casa de pesca yo me los hago eso es un pedazo de embalaje de telgopor que encontré en la calle la otra vuelta me gustó el tipo de telgopor y me lo traje y me hice unos cuantos pasaliñas lo único que tienen que hacer es pasar por uno de los extremos así y simplemente van enrollando traten de que los rotores cuando van guardando este se enganchó vaya a saber dónde ahí está queden así ven de costado que no queden justo sobre la curva porque ahí sí se va a complicar para guardarlo nunca los apreten mucho porque si no la tanza toma memoria y después queda hecho un rulo y después simplemente estos vamos a dar la vuelta así queda uno acá y el otro va a quedar acá y si queremos ajustarlos con un alfiler o un pedacito de de ramita o lo que quieran lo traban ahí ven esto si quieren lo podemos pasar por acá así y no se va a mover y nos queda espacio para poner otra línea más enrollada acá que es lo que vamos a ver a continuación